¿Quieres disgustar las mejores comidas criollas del país? El lugar perfecto es el restaurante El Paradero Criollo. Sin duda lo más exquisito que tu paladar podrá probar. Tenemos para ti hervidos, carne ensalada, excelente atención y mucho más. Ubícanos en la carretera nacional vía Torunos, Cacerío Caroní Bajo. Chef Enrique Delgado, restaurante El Paradero Criollo. Venezuela en tu boca. Venezuela en tu boca.